En los últimos tiempos de existencia de la historia humana se conocen muchas disputas étnicas y territoriales, pueblos hermanos que están en guerra por territorios, posesiones, incluso hay disputa por el derecho a herencias y cuestiones de índole religiosa, política y genética. Desde el comienzo de la historia conocemos guerras entre hermanos como la de los Malaj en las alturas celestiales, donde Lucifer convence a la tercera parte de los Malajín para que se rebelen en contra de Adonai en los Shamaín. También conocemos la disputa entre Caín y Abel, donde los celos enfermizos de Caín lo conducen a concretar el acto de asesinar a su propio hermano, solamente porque fue de mejor agrado su ofrenda por encima de la suya. De esto habló el profeta Yeshúa Rabenu, cuando dijo que los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Ahora podemos entender este tema del día de hoy llamado el celo de Judá, teniendo en cuenta la parábola del hijo pródigo. En el libro del Vir Hadashah conocido como el Nuevo Pacto, tenemos un escrito de esta parábola en el capítulo 15 del libro del apóstol Lucas que dice que hubo un hombre que tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre que le entregará toda la parte de su herencia. No muchos días pasaron cuando el hijo menor del hombre juntó todo lo que tenía y se marchó lejos de su padre para vivir en una provincia lejana y apartada, y viviendo perdidamente mal gastó todo lo que tenía, llegando al punto de vivir y comer en medio de los cerdos, hasta que llega el día que decide regresar con su padre. Y al regreso de este, su padre que lo amaba lo recibió con los brazos abiertos y matando al cordero más gordo hizo gran banquete para que su hijo pudiera estar nuevamente con él. Pero ahí se despertó el celo de su hermano mayor, el cual disgustado dijo al padre, yo que siempre he estado contigo, nunca me has hecho un banquete, pero viene tu hijo el que malgastó todo con rameras y ha consumido todos tus bienes y haces matar para él un becerro gordo. Pero el padre le contestó, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas y era necesario hacer fiesta porque tu hermano que había muerto ha revivido, el que estaba perdido, ahora es hallado. Podemos entender que la parábola del hijo pródigo hace alegoría a las dos casas de Israel. El hombre representa a Hashem y los dos hijos representan a Judá y a Efraín. Judá siempre se mantuvo al lado de Adonai, pero Efraín vivió entre gentiles haciéndose uno de ellos. El cordero gordo representa a Yeshua Hamashia que tuvo que ser sacrificado para que la casa de Israel pudiera regresar con el abacadosh, por lo cual ha hecho que se despierte el celo de los judíos, los cuales se adjudican ser dueños de la verdad. Y ahí es donde nace la disputa de Judá con su hermano Efraín y nace en términos como Ustedes no son judíos, ustedes no pertenecen al pueblo judío y otras cosas más. No comprendiendo que Judá no es quien representa al pueblo de Adonai solamente, sino Israel, ya que todo judío es israelita, pero no todo israelita es judío. El pueblo de Judá tiene un velo que pronto será quitado y seremos un solo pueblo, judíos y Efraínitas, los dos palos que serán una misma vara. Debemos tener paciencia con la amada casa de Judá, ya que ellos no aceptan a las otras diez tribus como herederos de Adonai. Solo queda orar por los judíos y esperar que venga el Mesías, quien será el que unificará nuevamente a las doce tribus de Israel en un solo pueblo. Recuerda, un israelí no es lo mismo que un israelita, y un judío y un israelita son dos cosas totalmente distintas. Si tú amas a Israel y amas los pactos, no te tienes que hacer judío para ser israelita. Solo te queda cumplir los mandamientos de Adonai y alegrarte, porque si Adonai es tu Elohim y te complaces en cumplir todos sus mandamientos, tú haces parte también de las tribus de Israel que regresarán a casa muy pronto. Shalom Ahim.